Los restos del periodista César Medina serán velados en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln a partir de este viernes 21 de septiembre a las 11 de la mañana. En tanto, el sepelio será este sábado 22 en el cementerio Puerta del Cielo a partir de las 3 y media de la tarde, lo informó una fuente allegada a la familia. Medina, quien murió la mañana de este jueves a la edad de 70 años, se desempeñaba como viceministro de política exterior bilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores. Distintas personalidades han expresado su pesar por la partida del comunicador, entre ellos el canciller Miguel Vargas Maldonado, quien lo definió como su hermano y también como su amigo.